que ha habido raza como están el día de hoy les traigo una canción nueva una canción que me estuvieron pidiendo en los comentarios es la canción del grupo los ligaditos con secreto es la de fíjate mijita vamos a estar utilizando un acordeón de fa en el tono de fa como siempre luego están siguiendo la canción principio o del medio y la música del final y va a ser paso por paso como siempre ya saben raza les encargo mi canal por favor suscríbanse y denle click a la campanita notificación sin más que decir amigos vamos a empezar con el vídeo espero les guste saludos ok raza entonces vamos a continuar con el vídeo como os comenté vamos a estar utilizando un acordeón de fa en el registro celeste en el tono de fa aunque vamos a escuchar la canción y le voy a enseñar la canción paso por paso ok recén desde el grupo secreto una cumbia guapachosa suena ok la canción va a comenzar así con este y este va a ser octaviado este y este y este y luego te pasas a este y a este ok aquí en esta canción hay dos acordeonistas uno está tocando la parte esta ok ok eso va de nuevo esta es la parte de un acordeonista nomás empiezas aquí y aquí como os comento Octavio ok después de aquí vas a pisarle este este botón es hacia afuera ok va de nuevo y otra vez el único que hace es el acordeonista que es el chavo parece que es el de los ligaditos el otro chavo el que está tocando el acordeon es el de secreto esto es lo que mete en el medio cuando hace el acordeonista de ligaditos ok así se tiene que escuchar básicamente cuando haces esto vas a meter esta pisada y lo haces esta y lo haces el tono de fa y lo haces aquí y lo haces aquí con este botón y lo haces extra de este tono otra vez tono de fa ok vamos a ver cuántas veces lo hace grupo secreto una cumbia guapachosa suena y lo hace seis veces vamos a contar una dos tres cuatro cinco seis siete este y este y lo acabas en el tono de fa ok cada vez que hagas esas pisadas le vas a estar metiendo ese arreglito que le mete Mariana del secreto en el medio de esas pisadas como les he comentado pues y luego ya le mete acá esto Puedes seguir haciendo así Aquí Se oye bien Pero al decir A la cuarta vez que haces esto Y ya la metes Es acá Lo vas a sacar Este, este y este Pero a mi se me hace mejor Como así nomás Lo simple, se ve como que más limpio Ok, así Vamos a ver que sigue Eso ya depende de ustedes Cuanto también la quieran alegrar la canción Normalmente ellos hacen nomás Con once veces la creas y lo ya despeces a cantar Ok, lo que sigue es esto Es este botón Y este Nomás Fíjate mi hijita Que lo lo tiene Eso Ok, ahora vamos a llegar Es aquí Fíjate mi hijita Que lo lo tiene Ok Solo es aquí Es este Y este Parece que son cinco veces Una Dos Tres Cuatro Cinco Déjame checar bien Perdón Perdón Son cuatro Cuatro veces Es Una Dos Tres Cuatro Y luego cambias Una Dos Tres Cuatro Uno Uno Dos Tres Cuatro Y ya Sería todo Básicamente Es como lo comenté Este y este Este y este Son cuatro veces Al decir Al aplanar cuatro veces a este Ya le cambias de botón Una Dos Todos hacia afuera Todos hacia afuera Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ya Vamos a checar Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Bueno Ahí Ellos están Metiendo esto Ok Es este Este y este Ok Es este Este y este Fíjate Mejita Fíjate Mejita Los este Este y este Fíjate Mejita Este Queda De nuevo Fíjate Mejita Fíjate Mijita Fíjate Mijita Fíjate Mijita Se repite Otra vez La La música Se repite Otra vez Se repite Otra vez Otra vez Otra vez Se repite Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ya Fíjate Mijita Que cuando Estaba Chiquito Parecía Muñequito Que si Vente La Otra vez Fíjate Mijita Fíjate Mijita Fíjate Fíjate Mijita Se repite Otra vez Otra vez Se repite Bueno ya prácticamente Se acaba la canción Ya no No le metes Nada Se te cuenta Que el último Pues hace esto Como que es un deslice De este Este Se te cuenta Que hace Si se acaba la canción Ya no No tiene final Hagan eso Cuatro veces O las veces Que ustedes quieran Ya no más Acaba ¿Tú lo harías así? Ya se acaba la canción Ok Ya saben Gracias a cualquier duda Pregunta Que van a saber Aquí en los comentarios Y espero Les haya servido De algo Este video Suscríbanse Y denle click A la campanita De notificación Saludos